¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra del Querétaro. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya vea si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá al Querétaro. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Así es amigos, el equipo de León buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del Estadio Nou Camp a los Diablos Rojos del Toluca. Amigos, por un lado tenemos al equipo de León, los Esmeraldas calificaron en la sexta posición de la tabla general, y vienen de sacar el triunfo la jornada pasada cuando vencieron 2-1 al Querétaro. Ahora, buscarán aprovechar su buena racha para echar a los Diablos Rojos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cristante, el Toluca, viene de caer 1-0 ante el Juárez. Y en la tabla general amigos, calificó en la onceava posición apenas metiéndose al repechaje. Ahora sin duda, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Santos y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, y también por Fox Sports 2, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También podrá seguirlo por la página o la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.